Esto pasó en Radio Noticias. Esta obra inmensa, grande, que está trabajando, que tiene características y urgencias, me decía quien está a cargo, David, quien está a cargo de la obra, me decía que tienen la fecha, digamos, de tenerla terminada antes del fin de año, ya para octubre, noviembre, esta obra debería estar terminada. Veremos qué es lo que sucede, hay que ver las cuestiones climáticas también, para lo que es construcción, cómo acompaña, pero bueno, lo cierto es que aquí se va a poder centralizar todas las actividades y todos los entes que tiene la provincia de Buenos Aires, sueltos, por decirlo de alguna manera, acá en el Partido de la Costa, en este lugar. Este proyecto que impulsa el gobernador Axel Kicillof y tiene el propósito de que tenga presencia en distintos lugares, bueno, en Castelli ya se está empezando la obra también, Dolores tiene previsto ceder un edificio que no estaría usando en este momento como para que se acondicione y que ahí pueda funcionar la casa de la provincia de Buenos Aires en Dolores, y Pila ya donó el terreno, la municipalidad de Pila, para que vaya a la construcción de la casa, y bueno, creo que había algún otro municipio que también, bueno, en el caso de General Guido, que también estaban con la misma, con el mismo propósito, el que más avanzado está en cuanto a construcción, excepto Dolores, que tiene previsto, pero lo tiene que aprobar el Consejo Liberante, la donación de un edificio directamente, el que más avanzado está en construcción de obra nueva, acá la municipalidad de la Costa. Hoy, esto lo digo a título informativo, si bien todavía no está la comunicación oficial por parte de la Secretaría de Comunicación de la Municipalidad, sí digo que a título informativo hoy hay firma de escrituras, firma no entrega, de escritura en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos en el partido de la Costa, pero hay en Almirante Brown, hay en Rojas, hay en Olavarría, se están llevando adelante, la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en manera conjunta con el gobernador Axel Kittloff, están llevando adelante, y los municipios, por supuesto, la firma de escrituras. Sabemos que es importante la cantidad de escrituras que hoy se van a firmar aquí en el partido de la Costa, iré a hacer más o menos al mediodía en el Palacio Municipal.